Hoy quiero hacer un video en donde te pueda explicar más explícitamente cómo hacer, cómo editar un video para YouTube o también para WhatsApp o para Facebook desde tu propio celular en donde tú vas a utilizar una aplicación que la puedes colocar en el celular que se llama InShot. Esa aplicación es muy sencilla, es muy completa y donde tienes muchas cosas que te voy a explicar poco a poco. Me gustaría ser más explícita y para que pudieras entender paso a paso. Entonces, lo primero es que en tu celular, en la parte inferior, en la parte de abajo, en la parte derecha, o sea, no te puedo explicar por qué no se ve mi dedo, pero ahí se ve una redondela con una cosita negrita que es la cámara, que tú la conoces, ¿no? En esa cámara tú vas a tomar fotos, vas a hacer videos y todo eso va a estar guardado en tu celular. Entonces, cuando tú tengas esa aplicación de InShot, va a estar todos tus videos, van a estar tus fotos, todo. Entonces, vamos a empezar con la aplicación arriba que dice InShot. Aunque no me puede ver el dedo, pero yo voy a apretarlo con el dedo para abrir esta nueva aplicación. Ok. Aquí, aquí dice InShot, arriba, dice vamos a crear un nuevo video por primera vez que tú no conoces. Entonces, dice video, foto y collage. Entonces, voy a apretar lo que dice video. Ok. Aquí dice nuevo. Entonces, voy a hacer un nuevo video. Y cuando tú hagas otros, aquí tienes borrador y donde se va a quedar borrado y va a quedar así guardado ahí. Y no va a pasar nada hasta que tú lo llegues a eliminar, a descartar. Entonces, vamos a empezar entonces con lo que dice nuevo. Vamos a apretar con el dedo, porque yo no tengo un mouse, porque no es una computadora. Voy a apretar con el dedo esto que dice nuevo. Ok. Aquí en esta parte que dice video, que se ve rojito, un cuadradito, hay videos. Aquí tengo todos los videos que yo he hecho. He hecho muchos videos. Aquí está. Todos estos. Entonces, todo lo que tú tienes guardado está aquí. Quiero fotos. Aquí tengo toda la cantidad de fotos que tengo, como los tienes tú también en tu celular. Entonces, voy a poner video. He seleccionado un video que tengo aquí. Vamos a poner este. Lo voy a colocar aquí. Este es un video. Entonces, aquí ustedes ven un visto, como un visto bueno negrito, van a apretar. Y aquí el verdecito van a apretar. Ok. Entonces, ya tienes tu video aquí en esta parte de abajo. Ok. Entonces, para ti que no sabes, no conoces prácticamente nada, esto te voy a explicar todos estos dibujitos que están aquí. Por ejemplo, esto es lona. Aquí hay para Facebook, hay para YouTube, hay para TikTok, hay para muchos. Ok. Pero, como vamos a utilizar para YouTube, va a ser este, voy a apretar donde se ve blanquito, más pequeño, así rectangular, dice 16.9. Otra cosa, cuando tú vayas a hacer un, a tomar una foto o a grabar en tu celular, no lo hagas en forma vertical, sino hazlo en forma horizontal, así horizontal, como el mar. ¿Sí? Porque si no, te va a salir un poco mal el video y ya va a ser otro procedimiento que tienes que hacer. Entonces, como este es especialmente para YouTube, aquí está, para YouTube. Entonces, para tú poder devolverte, para el video normal, aquí abajo hay un triangulito. Entonces, con mi dedo voy a poner, apretar el triangulito. Ok. Entonces, aquí tengo el video. En este triangulito de aquí de arriba, tú vas a apretar y va a salir el video. Para aquellas personas que no me conocen. Ok. Ya no quiero escucharlo. O hace más o menos un A. Lo vuelvo a colocar así y retrocedo. Ok. Aquí también tengo todo lo que es música. Aquí vamos a tener, por ejemplo, unas pistas. Las pistas son unas músicas. Por ejemplo, esta. La utilizo. Ok. Ya no quiero más. Así. Y si vamos a hacer un video, aquí dice copiar, uno aprieta, sale todo esto. Es de la persona que ha hecho la música. Ok. Voy a retroceder. Igual, en el triangulito de nuevo. Siempre va a ser el triangulito. Aquí también, ya no quiero utilizar esto, el triangulito de nuevo. Ok. Aquí hay unos efectos de música. Porque hay unos efectos también de adornos, así. Por ejemplo, aquí, supongamos, aquí hay una transición. Vamos a ver. Que lo puedo utilizar. Hay varios. Ok. Hay muchos efectos. Ok. Hay también, por ejemplo, tenemos unas campanas. Ok. Ya no las quiero utilizar. Ok. Regreso de nuevo. Aquí tenemos para audio. Pero como estoy grabando en este momento, no se puede escuchar lo que yo vaya a grabar para YouTube. Solamente lo que estoy hablando ahorita, porque es una aplicación que estoy utilizando. Así que, ustedes utilizarían, sería así, cuando empiecen ya así, empiezan a hablar. Y cuando ya quieren terminar ese cuadradito, lo apretan y ya terminaron de hablar. Quieren seguir grabando, vuelven a apretar la continuación y así. Ok. Espero que me entiendan lo que les estoy explicando. Entonces, con mi dedo, voy a apretar el triangulito para retroceder. En cuanto aquí, esto se llama pegatinas. Así que, bueno, aquí vamos, o adhesivos también. Miren esto. Ustedes, por ejemplo, aquí en esto, le quieren, aquí, miren, tienen ojitos. Ojitos, supongamos, tienen aquí unos ojitos, lo pueden colocar. Si no quieren, no les gustó, lo vuelven a borrar. Pero si lo quieren poner, otro, pueden colocarlo aquí, aquí, por aquí. Estoy haciéndolo con mi dedo. Le lo estoy tocando con mi dedo. Le vuelvo a explicar. Voy a borrar. Aquí tienen ustedes estos dibujos, ¿no? Bueno, con mi dedo, voy a apretar. Vamos a poner este. Con el dedo he apretado. Y con mi dedo lo voy a poder mover, porque no tengo mouse, porque no es una computadora. Lo puedo colocar, lo puedo agrandar, ¿ok? Lo puedo poner más pequeño, donde yo lo quiera colocar. Y siempre le voy a poner un visto, como un visto bueno. Si no le pongo el visto, significa que lo voy a perder. Entonces, aquí, en el triangulito que está aquí en la parte superior, ustedes ven ese triangulito blanco, ustedes lo van a apretar para que vean. Este es mi canal, para aquellas personas que no me conocen. Este es mi canal, para aquellas personas que no me conocen. Se ven estos dos, ¿ok? Este es mi canal. Ok. Entonces, hay muchas cosas con esta pegatina. Van a poder tener también fotos. Aquí. Aquí hay un más. Entonces, ustedes van a apretar. Entonces, aquí están las fotos. Si yo quiero poner algo, supongamos, aquí aprieto aquí. Y lo voy a estirar. ¿Ok? Y el visto bueno. Entonces. Bienvenidos a mi canal, para aquellas personas que no me conocen. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Fácil, difícil. También podemos utilizar, eso les voy a ir explicando más adelante, de GIF. O también le podemos poner, aprieto aquí. Miren la cantidad de caritas que hay. Hay muchas caritas. Pongo visto. Quiero poner otra más. Aprieto aquí. Aquí hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. ¿Ves? Hasta de musiquita. La puedo poner por aquí. Aprieto de nuevo. Y así. Entonces, vuelvo a ponerla. Bienvenidos a mi canal, para aquellas personas que no me conocen. Esta la voy a poner por aquí. Para que no se vea. Y aquí he visto bueno. Bienvenidos a mi canal, para aquellas personas que no me conocen. A veces se ve como medio escandaloso, pero... Bienvenidos a mi canal, para aquellas personas que no me conocen. Todo eso lo voy a ir explicando poco a poco en varios videítos. Después, por ejemplo, aquí tenemos el texto. Vamos a escribir. Supongamos, vamos a poner hola. Aquí está con este color. Lo puedo poner aquí con otros colores. Blanco. Esta parte de aquí es para cambiar de colores. ¿Ok? Miren. Miren cómo va avanzando. Aquí. Este verde. Así. Así. Y en la parte de abajo, aquí, miren. ¿Ven? Aquí. Miren, aquí con mi dedo, voy poniendo así, con el dedo. O sea que, podemos jugar con todo esto. Y al final, el visto bueno. Entonces... Bienvenidos a mi canal, para aquellas personas que... Aquí. Visto bueno de nuevo. ¿Ok? No me conocen. Estoy... Tengo... Hace más... Ok. Por aquí. Bienvenidos a mi canal. Ajá. Entonces, ya tenemos esto, el texto. Para aquellas personas... Aquí vamos a colocar... Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personas que no me... Ok. Estos son filtros. Por ejemplo, si yo quiero que se vea más claro, más quizá más oscurito. Aquí. Estos son filtros. Aquí dice filtro con esta rayita. Y van colocando más. ¿Ok? Más clarito, más oscuro, así. Hay efectos también. Por ejemplo, miren aquí estos efectos. Yo puedo apretar aquí. Ajá. Me conocen. Miren. Esto ya tengo hace más o menos un año. Ahora este de aquí. Que tengo mi canal. Y se llama hablando con Liliana. Y bueno, bienvenidos. No lo quiero. Y gracias por ver el video. Me han pedido... Sí, normal. Que les hable, que les siga hablando acerca de mi familia, de mis hijos. Entonces, quiero contarles una experiencia que pasamos. Ustedes van a ir apretando con nieve. Llegó un momento en que mi esposo y yo tuvimos que trabajar a cuáritas de una tienda porque vendíamos botones, cierres, cilos. Miren aquí con esta cara. Es una época que estuvimos muy mal económicamente. Hay muchos. O sea, tienen para hacer muchas cosas. Tuve la oportunidad de trabajar. No lo quiero puro original. Ok. Así. Retrocedo. Después, esta parte que dice tijera, yo les recomiendo que se olviden porque les voy a enseñar uno más práctico. Aquí tenemos, dice, dividir. Aquí les voy a explicar después el dividir. El borrar. Aquí tenemos el fondo. Aprieto. Ustedes ven esta raya blanca. Aquí. Larguita. Vertical. Yo voy a apretar aquí. Y le voy a poner el fondo. Aquí está. El fondo. Aprieto el fondo. Y miren. La puedo reducir. La puedo agrandar. Ahora, si yo quiero, le puedo poner aquí en el fondo, en la parte de arriba, esta parte de arriba, le puedo poner un color, vamos a poner así, ¿vieron? O le puedo poner azul, varios colores, en esta parte del fondo. ¿Ok? No la quiero, la agrando y no pasó nada y le pongo siempre el visto hasta donde yo quiera que esté bien. Ok. Aquí es velocidad. Si quiero hablar este más lento o más rápido, van a poner aquí. Lo voy a enseñar. Me han pedido que les hable, que les siga hablando acerca de mi familia, de mi... Si lo quiero más rápido, mucho más rápido, entonces vamos a ir poniéndolo así, pero eso prácticamente casi no se utiliza. Casi no se utiliza esa, generalmente lo ponemos. Mis hijos... Mis hijos... Normal, generalmente... Entonces quiero... En uno. Contarles una experiencia que pasamos, que fue muy fuerte. Así. Ok. Entonces, después tenemos... Este tampoco lo vayan a utilizar el cortar, porque después les voy a explicar acerca del dividir y el borrar. ¿Ok? Esto es para el volumen. Vamos a poner aquí... Tengo mi canal y se llama... Bajito. Bueno, bienvenidos y gracias por ver mi video. Me han pedido que les hable, que les siga hablando acerca de mi familia, de mis hijos. Entonces quiero... Ok. Ok. Visto. A donde quiera. Contarles una experiencia que pasamos, que fue muy fuerte. Entonces, después tenemos... Miren esta. Para ponerlo por varios lados. Es esta. Con el dedo, aquí donde dice voltear, con esta. ¿Vieron? Con esta. Con esta, la puedo poner a la izquierda, la puedo poner a la derecha. Y así. Entonces, ya tengo yo el video. Lo quiero guardar. Aquí hay un... Una flechita. Voy a poner aquí el video. Y ya tengo el borrador. Ok. Entonces. Sí. Ya tengo mi... Mi video. Que está guardado. Lo vuelvo a colocar aquí. Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personas que no me conocen. Estoy aquí. Tengo aquí. Ok. Ahora, si yo no quiero ya ese video, lo quiero descartar. No hay ningún problema, porque el video original no le va a pasar nada. Aquí yo puedo hacer, deshacer, borrar, lo que sea. Y no va a pasar nada. Entonces, yo quiero descartar, porque no quiero ya ese video, donde está el triangulito hacia abajo. Lo vamos a apretar con el dedo. Y bueno. Ya salimos de ese video. Entonces, espero que hayan podido aprender. Si les sale la palabra descartar, ustedes lo descartan. Y no pasó nada. Vuelven a hacer otro video y no se va a perder. Así que espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en otro. Y cualquier cosa, por favor, pregúntenme. Que yo solo respondo con mucho cariño. Chao.